Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy en una experiencia nueva que es iniciar yo una conversación, una charla de estas tan lindas con alguien que quiero mucho, que nos conocemos a partir del Reiki, esta energía que siempre repito que es tan sanadora, tan transformadora. Y esta charla tiene como objetivo básicamente a través del testimonio de Silvina Montelione, que es médica anestesióloga, dar los testimonios de muchas cosas que ustedes escuchan que yo hablo, y bueno, y ella, muy amorosa y muy generosa, sintió las ganas de compartir con ustedes su testimonio, concretísimo. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ángel? Les cuento a todos que yo a Amalia la llamo Ángel porque es mi ángel de la guarda en este plano. Bueno, la agradecida soy yo, yo quiero contarles un poquito que esta idea fue mía, pobre Amalia. No, no, yo agradecida, 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 muy, muy. En realidad lo que me pasó fue que vi una entrevista que te hicieron, y bueno, donde vos contabas todo este tema de la mediunidad, de cómo te llega, de cómo lo haces, y para mí fue, digamos, rebobinar y recordar todo lo que había pasado conmigo, y fue algo muy fuerte, entonces en ese momento le mandé un audio a Amalia y le dije, Amalia vos tenés que poder tener a alguien que pueda contar desde la experiencia que pasó, ¿no? Y bueno, me propuso esta charla y me pareció maravilloso porque realmente quiero que la gente confíe en vos y en esto que es tan importante. Para mí fue muy sanadora la experiencia y fue muy loco también, yo les quiero contar que yo conozco a Amalia. Sí, porque fue loco Amalia, de verdad. Sí, pero realmente todo es loco esto, obvio. Imagínense que yo soy médica, con lo cual, digamos, venía con una formación bastante así tipo venecita, vieron cuadradita, y no me saquen ahí de las cosas, pero bastante abierta mi mente en aquel momento, y les hablo del año 2016, yo estaba haciendo terapia con un terapeuta muy poco convencional, que en un momento de la terapia, al mes más o menos, me dice, mira, necesito que hagas Reiki, yo te voy a dar el teléfono a una persona y vas a ir a hacer Reiki con ella. Me dio el teléfono de Amalia, yo sabía más o menos lo que era el Reiki, pero no tenía mucha idea, la verdad. Entonces, pero obediente, la mina, llamó por teléfono, me contacté con Amalia, en aquel momento Amalia tenía su consulta en un lugar muy bonito, en Puerto Madero, les digo esto porque es importante, ¿no? Con un gran ventanal de donde se veía el río. Entonces, bueno, yo llegué, me presenté, Amalia hizo su trabajo, me recosté en el piso, me dejé llevar. Bueno, todo fue maravilloso, realmente, mucha paz, pero no es de eso que les quiero hablar. Cuando terminé el Reiki, nos sentamos en una mesa que tenía Amalia, y de pronto, yo les quiero decir que en los Medium creo, de hecho, miro mucho el programa de Teresa Caputo, que Amalia en esa entrevista la menciona varias veces. Yo la amo, yo la amo, mi madre es más inspiradora. Es una genia, de verdad es una genia. Entonces, bueno, pero más allá de eso, yo fui a ver Amalia por el Reiki, y no tenía la menor idea que Amalia era Medium, y Amalia me dice, mira, perdóname, pero con esa dulzura que tiene tan grande, a mí me surge decirte algo, porque se me está presentando una señora mayor de pelo blanco, muy cortito, y yo me quedé helada, me pone la piel de gallina ahora, perdonen, pero es así, porque era mi abuela paterna. Bueno, claro, se ve que las caras que yo puse, y Amalia me dijo, ay, perdón, vos no sabías que yo tengo condiciones, no, no tenía la menor idea. Bueno, no, no, mira, la idea no es molestarte, ni asustarte, digo, no, 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 yo creo, yo creo, sigo a Teresa Caputo, y ya mencioné a Teresa y ya nos entendimos perfectamente bien. Bueno, el punto es que empezó a aparecer mucha gente, toda la familia de mi papá, mi papá ya había fallecido en ese momento, y entonces, bueno, y que tenían un mensaje para darme. Entonces recuerdo como si fuera ahora que yo te pregunté, porque aparecían todos, pero mi papá no, y yo con papá no me quedaron cuentas por saldar, pero te pregunté, y papá no está. Entonces vos cerraste los ojos, me acuerdo como si fuera ahora, dijiste, mira, aparece un señor, así con tus ojitos cerrados, aparece un señor, en pantuflas, porque dice que los zapatos le molestan, y yo no podía creer, es que fue muy fuerte para mí, Amalia, y vos en ese momento me dijiste, y me lo recuerda, en este momento no recuerdo quién, pero me dijiste, porque un no sé qué familiar tuyo tenía el mismo problema, con los zapatos. Y dije, es mi papá, a tu papá era justo, y yo dije, es mi papá, mi papá tenía un problema con el peine, tenía un peine alto, y bueno, entonces los zapatos le quedaban siempre incómodos, y como era médico, psiquiátra, tenía que andar siempre de traje y zapatos, y eso le molestaba. Bueno, fue como muy fuerte, muy fuerte esa experiencia, ellos vinieron a darme un mensaje, el mensaje era que olvidara los mandatos, con lo cual Amalia muy gentilmente me hizo hacer un ejercicio sistémico a través del cual, por eso les quería comentar el tema del río, mirar la ventana, poner todos los mandatos familiares en un globo, y ese globo se fue, y yo recuerdo como si fuera una imagen, que el globo se iba por el río, sobrevolando el río. Bueno, fue una experiencia tan fuerte, pero tan fuerte esta, que bueno, yo me fui, y a la cuadra, de haberme ido, me di cuenta que no le había pagado. Así fue, no sé si vos te acordás. Te pido una sola cosa, Silvina, si bajás un poquito el volumen, porque para que no se escuche cuando yo hablo. Sí, claro. Gracias. Ahí estamos bien, decime vos. Hola, hola. Y si no se escuchaba bien mi ruido. Ahí está. Así que bueno, no te pagué, entonces volví a pagarte, y vos habías quedado tan movilizada que tampoco te habías dado cuenta que no me habías cobrado. Fue muy, muy loco. El punto es que eso fue aproximadamente para abril y mayo del año 2016. Yo salí muy movilizada de esa sesión, y preguntándome por qué motivo había aparecido toda la familia de mi papá, toda la gente que yo quería y que había fallecido. Bueno, no le encontré en ese momento una explicación. El punto es que, lamentablemente, para el 19 de julio de ese año, yo estoy hablando de abril 2016, para el 19 de julio del 2016, mi hermana, perdón, mi hermana menor partió en una muerte súbita, la encontré yo en la casa. Fue tremendo. Pero bueno, yo fui a la casa con mi hija, como no podíamos abrir la puerta, dimos esta presión la policía, la policía no me dejaba subir, mi hermana estaba arriba tirada en el baño, bueno, fue muy desagradable la experiencia. Pero en ese mismo momento, en ese mismo instante, como si fuera ahora, les cuento también que mi hija ya había ido a ver a Amalia, por recomendación, también del terapeuta, y yo no lo sabía. Yo no sabía que mi hija conocía a Amalia. Cuando yo volví a casa ese día de la experiencia con Amalia, después del reiki, le conté a mi hija y ella me dijo, pero mamá, ¿fuiste con Amalia? Bueno, el terapeuta también la conocía. Bueno, en ese momento tan doloroso para las dos, las dos abrazaditas, me acuerdo que le agarré las dos manitos así, y le dije, mi hija ahora ya tiene 23 años, y le dije, bye, ya sé por qué se apareció la abuela cuando yo estuve con Amalia, porque ahora yo voy a querer ir a verla, yo quiero saber si la tía se fue en paz. Fue muy fuerte, fue muy fuerte, bueno, pasaron unos días, y como a los, no sé, 15 días, me comuniqué con Amalia, y le expliqué lo que había pasado, y ella amablemente me dijo que, bueno, que a veces cuando pasaba tan poco tiempo, de pronto no se manifestaban, pero que íbamos a hacer lo imposible para que eso sucediera, que ella iba a estar abierta, y se iba a preparar, y que si mi hermana tenía algo para decirme, seguramente se iba a presentar. Así que bueno, allá fuimos, fuimos con mi hija, fue tan loco todo lo que pasó. Yo recuerdo que, entre las cosas de mi hermana, mi hermana tenía un monedero, y tenía un rosario, yo no soy creyente, soy agnóstica, pero ese rosario lo llevé conmigo, a ver a Amalia. Bueno, el punto es que nos sentamos, Amalia me dijo que, no quería que le dijera nada, pero lo primero que me dijo fue que ella había estado preparándose, y que esa tarde estaba manejando, me acuerdo como si fuera ahora, y se le presentó una chica, de pelo muy largo, mi hermana tiene el pelo por abajo de la cola, de pelo muy largo, y que para ella, esa había sido mi hermana, tal cual, era mi hermana. Fue muy fuerte, mi hermana me relató, como fue su desencarnación, pero me quedé tranquila, porque ella estaba bien, así que me quedé muy tranquila desde ese lugar, fue increíble las cosas que me dijo, y en un momento mencionó, Amalia me dice, vos en este momento tenés algo de ella acá, y yo tenía el rosario, pero no lo había sacado, así que Amalia no podía saberlo, fue muy fuerte. También me dijo, mirá, vos tenés un lugar, al aire libre, hay mucho, yo veo mucho verde, todo esto me lo decía Amalia, yo veo mucho verde, en ese lugar, hay un collar, que tiene unas mariposas, o sea, seguro que vos no te acordás de esto. No, y te agradezco que me creas, que para mí es muy valioso, muy valioso. Y bueno, ese collar estaba, en una casa quinta que yo tengo, y estaba ese collar, y ella me pidió que se lo diera a una persona determinada, bueno, me pidió muchas cosas, pero en esa entrevista pasó otra cosa también, muy, muy importante. Yo había ido con mi hija, mi hija en ese momento había empezado una carrera, pero no estaba convencida de esa carrera, les cuento esto por un lado, y por el otro también, yo tengo dos hijos, mi papá era una persona muy especial, para todos nosotros tenía, digamos, era como, como en una familia italiana, ¿no? Así, como el alcapone de la familia, un ser muy amoroso, muy, muy afectuoso. Pero, con Bai, que es mi hija, es como que, después que él falleció, ellos eran chicos, a Bai siempre le quedó la cosa de, como, me hubiera gustado abrazar más a mi abuelo, o darle más besos a mi abuelo, o tener, no sé, este, más contacto físico con mi abuelo, ella siempre tuvo esta, esta cuestión. Bueno, esto por un lado, y por el otro lado estaba el tema este de, de su carrera, que ella, como que, había empezado, pero quería dejarla, porque, y no sabía qué hacer, porque no, no sabía qué le gustaba. Entonces, en ese momento, vos me decís, que, ves a mi hermana, de la mano de un señor, uf, qué fuerte, y me describiste a mi papá, y mi hermana, yo estoy segura que ya partió, porque no, no soportó estar lejos de papi, así que ya partió, porque, porque quería irse con él, y fue muy interesante la imagen, porque nosotros a mi papá, siempre para sus cumpleaños, le cantábamos una, una canción, que terminaba, no importa, pero terminaba, y caminar de tu mano papá, bueno, y vos me la mostraste, de la mano de él, fue muy fuerte, entonces, como él se presentó, yo le dije a mi hija, porque vos no le preguntás al tata, ellos le decían tata a mi papá, pregúntale al tata, lo que, esto que te sigue, digamos, inquietando, de la relación con él, en esta, en este plano, y entonces, vos ahí me dijiste, no, no, no me digan nada, porque él tiene un mensaje para ella, entonces, el mensaje era, querida nieta, vos fuiste muy importante en mi vida, fuiste mi primera nieta, pero la relación que tuvimos, tenía que darse de esa forma, porque vos, viniste, le decía él a mi, estás en ese plano, para despertar conciencia, y si nuestra relación hubiera sido diferente, no hubieras podido hacerlo, y bueno, y hoy por hoy, mi hija, terminó su carrera de musicoterapia, ya hizo, digamos, los niveles de Reiki con Amalia, tiene pacientes de Reiki, es un ser de luz, en mi vida, y en la vida de todos los que toca, realmente vino a despertar conciencia, y también, mi papá le dijo, yo sé que en este momento, vos estás un poco confundida, acerca de tu carrera, pero vas a descubrir lo que te gusta, y en el momento en que lo descubras, yo voy a estar al lado tuyo, eso fue muy fuerte, muy fuerte, bueno, en este momento, no recuerdo más cosas, capaz que hablando, surgen más, pero el punto es que, después de eso, mi hija descubrió su vocación, que era la musicoterapia, tal cual como le había dicho mi papá, y lo empezó a sentir, más cerca, y ya dejó de sentir esa sensación, de que ya le estaba alejada de su abuelo, así que pasaron muchas cosas, pero eso no es todo, porque después me abató la segunda vez, como si fuera poco, que yo todavía, cuando vos si lo tienes me lo contaste, porque ahora lo tengo más fresco, porque me contaste, yo digo, todo eso pasó, es hermoso, y es muy generoso de tu parte, también contármelo a mí, porque esto es tan raro, vos sabés que para mí es muy raro, y va a ser siempre raro, yo de olvidar que me vaya del otro lado, voy a entender exactamente qué es lo que hago, entonces que vos me cuentes esto, y lo bien que hace, es lo que le da sentido a lo que hago, y lo que me impulsa a seguir, a pesar que es un desafío enorme, cada vez que lo hago, así que vos sabés que estoy infinitamente agradecida, y te dejo que sigas, porque no me quiero perder nada. No, no, de hecho, digamos, de verdad, sos una persona muy sanadora, con lo que haces, y yo estoy infinitamente agradecida, como te decía el otro día, a la vida, por haberme permitido conocerte, a mí, por haberme abierto, a conocerte, porque para mí, fuiste y sos una persona importante, mira, vos lo sabés, porque después de eso, está generosa, está generosa, y tan amorosa, que no, no dejas momento, que no, que conversemos, que nos crucemos en la vida, que para decírmelo, y decírmelo, yo siento que sos una mensajera, esos, esos mensajeros, que yo, todo, no sé, yo soy de pedir mucho señal a Dios, y sos una enorme señal, que no se cansa de ser esa señal, realmente, no sé si sabés lo importante, que es, esto que estás haciendo, que todo lo que, en la examen de Amalia, ves, este es el sentido de lo que haces, no importa que no podamos explicarlo científicamente, señora científica, no, 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 no importa, hay que trascender esa mente, y esas inquietudes mentales, y nada, lo importante es esto, lo que vos contás, es esto, es esto. Absolutamente, lo que pasa es que, dentro de tu generosidad, sos tan humilde, que todavía no terminás de creerte, lo importante que es, tu condición, para, para la gente que te consulta, porque, dentro de tu generosidad, está esa humildad tan amorosa, que tenés, y de paso, también te cuento, bueno, vos ya lo sabés, te cuento a todos, que bueno, con los años, yo he ido evolucionando espiritualmente, y tengo un despertar de conciencia, que no tenía en aquel momento, pero bueno, lo que tenía en aquel momento, alcanzó para estar abierta, a recibir los mensajes, que los que están, en otro plano, tenían para mí, porque, bueno, como decía, dos años después, que mi hermana partiera, yo estaba, sumamente, inquieta, yo no había podido, entrar a su casa, a su departamento, mi hermana, era una persona, que vivía sola, había roto con su pareja, de siete años, hacía dos años atrás, así que bueno, nada, no tenía hijos, no estaba casada, ergo, tenía que ocuparme, de su casa, pero yo no podía entrar, o sea, para mí tenía que quedar, todo como estaba, y no podía tocar nada, eso me tenía muy inquieta, por un lado, y por el otro, el tema de que, este, mi hermana, quería que ese departamento, quedara para mis hijos, y fue algo que en vida, no llegó a hacer, y a mí se me tenía tan preocupada, tan preocupada, porque bueno, ahora que ya no estaba, el departamento lo le daba a mi mamá, y bueno, ya es cuestión de ella, lo que quisiera hacer con él, entonces, este, no tenía mal ese tema, entonces, recuerdo que te llamé, y te dije, mira Amalia, tengo un tema con mi hermana, y vos me dijiste, no, 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 por favor, no me cuentes nada, no me cuentes nada, porque esto también, me parece importante, que la gente lo sepa, para aquellos que son, un poquito más incrédulos, me parece muy importante, que sepan, que esto no, que no es un chiste, que en esto, hay mucho chanta, porque hay, pero sí quiero que sepan, que vos sos un ángel, un ser de luz, y que estás para asistirnos, para apoyarnos, para transmitir el mensaje, que los que partieron antes, tienen para nosotros, para que podamos sanar, para que podamos vivir mejor, me parece muy importante, que sepan esto, por eso aclaro, que no sabían nada. Sí, prefiero no saber nada, porque siento que, al otro, le da más confianza, saber que no me contó, y que yo no estoy, deduciendo cosas, en base a lo que me contó, y a mí también, porque, así yo confío, que lo que me viene a la mente, lo que percibo, viene de ese lugar, que no sabemos, pero no de mi mente, y las deducciones, lo que vos me contás, y quería aprovechar, este momentito, para, vos dijiste, estaba lo suficientemente abierta, como para recibir, este mensaje, y esto es re importante, porque, no se da el 100% de las veces, la conexión, con respecto, a mi experiencia, y para mí, esto fue difícil, entenderlo, lo que yo lo charlaba con vos, porque bueno, porque aparte, la persona, tiene una necesidad emocional, de hacerlo, y yo me siento, con unas ganas, de que se dé, y, y fui comprendiendo, que a veces, pasa que inclusive, yo lo siento totalmente, lo percibo, pero la persona, estoy comprendiendo, que por ahí, no está preparada, en ese momento, para recibir el mensaje, y así como para vos, estas cosas que te decían, que alcanzaron para decir, pudiste sentir la presencia, de ustedes queridos, y confirmarla, con los detalles, que yo te di, hay personas, que no la alcanza, y yo, les tuve que entender, que por ahí, y qué más, no sé, me parece muy vago, lo que me decís, y cuando escucho, hay un montón de personas, por suerte, la mayoría, porque debe estar de camino, como vos decís, que las conexiones te dan, esas cosas, son contundentes, para que puedan, confirmar, que son esos seres queridos, entonces bueno, también es aprender, que hay un momento, también debe ser, que yo no vine a comunicar a todos, vine a comunicar a algunos, y que vos, como vos decís, hay que decir, que estabas liste, indudablemente estabas lista, para recibir lo que yo puedo dar, y por eso te agradezco, porque esto me fortalece, porque, es un aprendizaje, como todo en la vida, un día a la vez, y lo importante es esto, es lo bien que hace, y por eso te agradezco tanto, que estés contando, lo bien que a vos, a Bai, tu hija, que es tan amorosa, y que hoy ya está más conectada, con su camino, y que vos también estás haciendo, aparte de médica, bueno, tradicional, sos toda una emprendedora, ahora, en estos casos, que nos propone la vida, después quiero que me cuentes, un poco de ese, porque, ¿cuánto pasó, en tan poco tiempo en realidad, ¿no? ¿Cómo estos tiempos, de tanto cambio para todos? Me parece que, esto de estar abierto, y esta experiencia, no es para todo el mundo, de la misma manera, que la vida, nos pone señales delante, en forma permanente, y no todo el mundo, las puede ver, a mí me pasó, digamos, que la vida me pusiera delante, un montón de señales, diciéndome, mira, es por acá, es por acá, es por acá, y yo, no poder verlas, y de verdad, que las experiencias, siguen llegando, hasta que uno no las aprende, ¿no? Y esto es, hasta que uno puede escuchar, sí, hasta que uno puede, sí, a mí me, yo creo, quiero decir que, si le digo, otra cosa, entre tantas, que agradezco conocerla, es porque ella, vos me aclaraste muchas veces, estas cosas, de una manera y otra, y decirme, Amalia, esto como todo, no es para todos, me decía, en un momento, también, ¿no? En cierto momento es, y esto es re importante, porque realmente, esto que vos llamás humildad, yo creo que lo que es conciencia, yo me siento ahí, y me siento más chiquita que nunca, me siento como, yo ante el universo, me están hablando, los que están del otro lado, con los que estamos acá, y es como digo, vos es un montón, entonces, es como que, bueno, no te sientas tan chiquitita, y es todo un proceso, de estar ahí, y por ahí, el que viene, consultar, piensa que nos, me da cuenta, que a veces cree, que parece que yo estoy en un banquito acá, veniendo a, a comunicar, y no, no, yo lo hago con mucho amor, y en verdad, realmente, porque es algo que aparte, no lo puede la mente entender, porque mi mente trata, y no, y ese es el mayor desafío, que tengo de soltar, en la vida, acá en este espacio, no me queda otra, que yo me siento, medito, me preparo, me conecto con el reiki, y después me siento, media hora, como mínimo así, pongo las manitos así, y digo, Dios me entrego, y ahí me quedo, que se vacía mi mente, y ya no sé, y bueno, y es hermoso, cuando encuentro a alguien, que puede captar esto, y hacerlo juntos, porque esto lo hacemos, entre la persona, los seres queridos, y yo, como digo siempre, yo sola no puedo, porque yo percibo, 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 no sé de qué se trata, ahora, cuando el otro, se suma, y me va contando, qué significado tiene, está buenísimo, porque ahí empieza la comunicación, y mi mente dice, bueno, tiene sentido, dale, sigamos, ahora, bueno, la otra persona tiene que estar abierta, que lo hagamos todos juntos, es así. Mirá, tiene que estar abierta, yo te voy a hacer una, ¿por qué? desde mi lugar, que yo no tengo nada que ver con la mediunidad, pero, a ver, los que están, los que partieron antes, y se comunican a través tuyo, siempre dan un dato, que valida, que son ellos, siempre, ahora, si yo no estoy abierta, ni lo miro el dato, ni me fijo, ¿me entendés? Sí, o no le das importancia, o no le das importancia, y si, la mente fue poderosa, y además, la gente piensa que, de verdad, la gente piensa que esto, o sea, que, no sé, que a vos te llega, así, como que, te mandan un libro, me entendés, un libreto, no, y bueno, y vos vas a comunicar lo que el otro, necesite comunicar, que en realidad no es una necesidad del que está del otro lado, sino, lo que el que está del otro lado, siente, claro, que el que está de este lado, necesita saber. Es exacto, porque ellos saben lo que necesitamos saber, tal cual, esto lo definiste, es eso, ellos saben, que eso, como yo digo, que nos quita el sueño, esa preocupación, esa inquietud, esa palabra que saben que necesitamos, eso es maravilloso. Bueno, fíjate vos, hasta qué punto, porque, lo que te voy a contar, que fue mi segunda entrevista contigo, tiene que ver con esto, justamente, con lo que uno necesita saber, porque, yo voy a vos con esta inquietud, vos no me dejaste que yo te la transmitiera, y esta vez fue muy fuerte, vos ya te habías mudado, estabas en tu... muy hermoso. Sí, este, y entonces, lo primero que me decís, cuando me siento, es, tu hermana quiere que vos sepas, yo me había, voy a hacer un paréntesis, yo me había tomado por costumbre, en aquel momento, yo no sé si eso fue un año después, la verdad que no lo recuerdo, cuánto tiempo después de la primera entrevista. Sí, me parece que fue en 2017, cuando yo abro el espacio en Palermo, había sido... Claro, vos estabas recién mudada, tenés razón, fue un año después, entonces, bueno, la cuestión es que, yo me había tomado por costumbre, cada vez que podía, y tenía cinco minutos, me paraba a tomar un café, en el bar que fuera, no importa, estaba con el auto por ahí, y tenía diez minutos, que me sobraban, me sentaba en la calle, yo fumo, mi hermana fumaba también, y entonces, y me sentaba a tomar un cafecito, con un cigarrillo, lo primero que me... vos no sabías esto, claramente, cuando lo primero que me decís, cuando yo me siento, me decís, tu hermana quiere que sepa, que cada vez que te sentás en un bar, a tomar un café, y fumar un cigarrillo, ella está con vos. Ah, impresionante, me cayó. Se me cayó la mandíbula, ¿me entendés? Porque, guau, es más, yo había llegado antes, o sea, con tiempo, por lo cual, antes de entrar a tu consulta, yo había estado tomando un cafecito, con ella sin saberlo, pero yo la sentía, ¿me entendés? De hecho, a mí me pasó algo muy loco, tanto con mi papá, como con ella, yo nunca pude verlos, nunca los pude soñar, pero los huelo, a mi papá, lo olí durante mucho tiempo, pero no es que permanentemente lo olía, en determinados lugares, y en determinadas circunstancias, yo sentía su olor, con mi hermana me pasa lo mismo, después con el tiempo eso se fue, y ya no lo siento, pero con mi hermana me pasa exactamente, todavía me sigue pasando, ella partió en el 2016, y hace seis años, y todavía a veces me pasa, ¿no? El olorcito de mi hermana. Bueno, el punto es que ya ahí empezamos, te imaginas que me desarmaste, ya por eso me quité el desarmante, claramente, y después empezás a definir un lugar, y me dices, mira, yo veo un lugar, que es muy acogedor, es muy lindo, tiene muchos adornos, es muy bonito, pero me está diciendo que ese lugar, tiene que cambiarse, tenés que mover cosas ahí, porque no la dejas ir, y yo me quedé helada, porque lo que vos me describías, era su departamento, y era verdad que yo no había movido, ni siquiera una silla de lugar, entonces para mí fue tan fuerte, pero tan fuerte, y después, bueno, los que siguen Amalia, sabrán que Amalia es un ser de luz, es muy dulce, es un ángel, ella jamás va a decir algo fuera de lugar, ni Dios permita, se le escape una mala palabra, pero yo no importa, en otros contextos, sí, bueno, pero en general, yo soy una persona, en la consulta, soy una persona súper dulce, tranquila, bueno, en algún momento, vos me decís, ay, no, 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 te ponés las manos en la cara, tipo, con mucha vergüenza, y me decís, ay, pero es que yo no puedo decir esto, no puedo decir esto, porque, me dice, bueno, dice tu hermana que te ocupes de vos, que vos entendés, pero te cambió hasta la voz, Amalia, te cambió la actitud, eras mi hermana, en ese momento, digamos, te referiste a cosas muy íntimas mías, que solo ella sabía, con las cuales en vida me retaba, y me decíamos, tenés que aprender a hacer esto, tenés que aprender a hacer lo otro, así con el dedito, y fue muy fuerte, porque, digamos, tu actitud corporal cambió, tú eras ella, eras ella retándome, como cuando estaba en este plano, ¿no? Diciéndome cosas bastante fuertes, y vos me acuerdo como si fueran, y vos decías, ay, bueno, vos perdoname, pero es lo que me dice ella, que yo, porque eran cosas muy íntimas, referidas a la sexualidad, y vos decías, bueno, 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 yo te lo tengo que decir, como te daba mucha vergüenza, ¿no? pero era mi hermana hablándome, es así, entonces, la verdad es que, fueron muchas cosas en las que sucedieron, a partir de esto, muchas, yo, lo único que tengo para, para compartir, y para no hacer largo esto, es primero agradecerte, muchísimo, y segundo, pedir, a las personas que confíen, que confíen, una iluminada, y que viniste a esta vida, a dar servicio, que es lo que haces, a través del rey, a través de tu condición de medio, entonces, que confíen, y que si, la primera vez van, y no sucede lo que ellos esperan, tal vez no era su tiempo, porque, me ha pasado, yo te recomendé mucha gente, y de todas las personas, que te fueron a ver, bueno, de hecho, el que era pareja de mi hermana, también te fue a ver, casualmente, te conocía, de pequeña, o sea, que, pero bueno, Gustavo, que así se llama, este, era, muy, muy escéptico, muy escéptico, y sin embargo, volvió, totalmente sanado, porque pudo contactar con ella, porque ellos justo estaban, estaban casi por arreglarse, cuando, cuando ella partió, así que, nada, o sea, fueron, pero también, una de las personas, que te mandé, volvió, y me dijo, no, mira, la verdad que no, no, yo no, para mí no sirve, digo, no, pero, hay una resistencia, muy grande, en esa persona, porque después, también he recomendado, a otros profesionales, que no tienen nada a ver, con la mediunidad, y tampoco, ninguno encaja, entonces, bueno, evidentemente, no es su tiempo, sí, sí, esto me sirve un montón, y después, y no entendemos, a veces, por qué hay cosas, que a veces se dan, y que no, porque sí, como ese caso, esta persona me decía, yo vine muy abierto, y yo le creí, bien, bien, no me queda claro, por qué a veces, se da esta cosa tan hermosa, de que la persona, puede recibir, y que quisiera que siempre pase, y que todos quedemos re felices, y el otro pueda recibir mensajes, pero bueno, es, creo que es la vida, un misterio enorme, y bueno, y agradecer cuando se da, y nutrirnos de eso. Mirá, yo creo que, sinceramente, esta vida es una escuela, y nosotros venimos acá a aprender, pero viste cómo es el colegio, muchos alumnos se resisten, a cursar determinadas materias, y a veces no te gusta, lo que la materia tiene para darte, pero bueno, es así, no todo el mundo está preparado, para cursar, mirá, lo que pasa es que cuando uno sabe, que hay algo que funciona, y que es bueno, que es muy reparador, y muy sanador, uno quiere brindárselo, a toda la gente que uno quiere, a la que conoce, tú estás muy generosa, y lo haces, y tenés esta necesidad, y yo te agradezco, porque, bueno, a mí me encanta, tener todo lo que me hace bien, compartirlo, y me parece que está buenísimo, yo agradezco tanto, cuando alguien me comparte algo, que me hace bien, pero bueno, creo que tiene que ver con este misterio de la vida, y que más que nunca ahora, estos dos últimos años, que nos demuestran que no manejamos nada, que no entendemos nada, que todas las teorías se cayeron por todos lados, yo creo que muchos de los libros de medicina, han perdido validez, con todo esto, absolutamente, y bueno, es confiar, y apostar en las veces que hace bien, yo creo que es importante confiar en uno, confiar en tu corazón en este momento, más que nunca, apoyarse en todos los medios alternativos que tenemos, porque los tenemos, en la meditación, en el reiki, en yoga, en constelaciones familiares, en lo que cada uno crea, pero alejarnos de esta realidad que enferma de verdad, y apoyarnos en nosotros mismos, la única verdad que tenemos somos nosotros, y también entender, que nosotros no somos cuerpos con almas, es al revés, somos almas, estamos utilizando un cuerpo, todos somos seres de luz, el tema es poder abrirse lo suficiente, como para poder entenderlo, y más que entenderlo, sentirlo, porque esto no tiene que pasar por acá, justamente. En realidad creo que es un momento más para vivenciar, más allá de la lógica, como que se nos están rompiendo muchas creencias, estructuras mentales, la mente pobre está, y el que se permite probar algo nuevo, como decir, hacer la experiencia, y yo creo que ahí viene la transformación, no charlando como digo, lo que me enseñó a mí la vida, en mi experiencia, que charlando con la mente, siempre ganan las antiguas creencias, en cambio, cuando haces una nueva experiencia, la mente, ante lo concreto que sentís, ya está, se abre, se expande, entonces, te agradezco un montón que transmitas esto, lo concreto que vos vivenciaste, que es esto, darte la oportunidad, y ojalá que esta charla, con tanto amor, porque sé que la estás haciendo con mucho amor, porque ella me dice yo, me lo tenés ganas, yo nunca pensé que alguien iba a querer compartir una experiencia así, aparte médica y demás, y me dice, no, siento que tengo que hacerla, y bueno, ya está, ya está, pues así, sí, 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 entonces, bueno, como, bueno, que llegue a, a vos, que por algo estás ahí escuchando, que llegue al mensaje nuestro, que te parece Silvina, a esa persona, que justo, es la que tiene que recibirlo, y, ojalá, todo el mundo le haga tan bien como a vos, ese es mi deseo, pero bueno, apuesto a que saltar, y que, me entrego, y que llegue como te va a que llegar, y cuando tenga que estar, y cuando no, también soltarás. Así es, ese, ese es el deseo de, de las dos, pero también tenemos que, a sentir, que quiere decir bajar la cabeza, ¿no? con mucha humildad, y dejando el ego, a sentir a lo que es, yo creo que en este momento, el desafío más grande que tenemos los seres humanos, es, punto uno, dejar justamente la mente a un lado, sentir, sentir con nuestro corazón, y a sentir, a la realidad que tenemos que vivir. Y ahí pasa otra cosa. Así es. La agradecida soy yo, te aclaro, te agradezco tanto, tanto. Yo no puedo explicarte, estoy totalmente, me dejaste sin palabras, que yo no paro, así que, gracias infinitas, a vos, a Dios, que te puso siempre como mensajera, y que en este camino, me has ayudado muchas veces, con tus palabras, con tu sabiduría, con esa generosidad, maravillosa que tenés, gracias, gracias, y bueno, que llegue el mensaje, donde va a llegar, ¿sí? Así es, que le llegue a los que lo necesiten. Dale. Bueno, te abrazo, desde acá, ya nos volveremos a abrazar. Seguro. Seguro, y a todos, y bueno, sigamos caminando. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.